En el mundo del deporte, un héroe tiene que ser alguien que marca un antes y un después en su disciplina. Don José Sulaiman ya no está con nosotros, desgraciadamente, pero durante sus casi 40 años como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, logró cambios que van a quedar para siempre. Para todos los que amamos el deporte, es un verdadero honor homenajear a este héroe. Les pido que presten atención a esta historia, narrada por grandes leyendas del boxeo, quien es don José Sulaiman, le salvó la vida. Veámoslo, por favor. Desde muy jovencito, entre el boxeo, por ahí de los 11 años de edad, hasta ahora, sin separarme para nada de este deporte, que llevo la sal. Don José Sulaiman representó para mí todo el boxeo. Él fue el que le dio por primera vez, siendo yo un chiquillo y tuvo fe en mí. Afortunadamente, pude borrarme el campeón del mundo. De ahí fue, yo creo que ahí ha sido el gran campeón mexicano, gracias a don José Sulaiman. En mi opinión, sin el señor José Sulaiman, quizás el boxeo a nivel del campeonato mundial no existe. Él cambió muchas reglas, favoreciendo al boxeador, favoreciendo la buena salud del boxeador, de cuidar al boxeador, de protegerlo. El legado que le deja a don José Sulaiman al boxeo fue muchos cambios, el cambio de 15 rounds a 12 rounds. Este todo el mundo debería tener esa misma cosa que José Sulaiman hizo. Él sacó lo que tenía y lo usó para dar a otras personas la oportunidad de ser el mejor. Don José es muy importante, no solo para boxeo, para personas, para niños, para todo el mundo. Por eso mismo fueron todas las reglas que pusieron para salvarle mucho la vida, porque tenía que bajar mucho de peso. Había mucho impacto en el mismo día. Se pesaba hoy, peleaba, no le daba tiempo a recuperarse. Fue un gran representante del CMB, hizo muchas cosas. Y de lo que hizo del boxeo, pues hizo infinidad de cosas muy buenas en el boxeo. Para el mejor del boxeo, cambios a una de ellas, la que más me recuerda, pues es la pensión para ser los boxeadores. Y eso no cuenta las cosas personales que han hecho para muchos boxeadores. Darles becas, ayudarlos con miles de doctor. Yo recuerdo que don José Suleiman fue el primero que me llevó a una clínica de rehabilitación. Como todos saben, tuve problemas de alcohol y drogas. Y don José no quería él que yo terminara de una manera trágica, ni de una manera triste. Gracias a él, sigo limpio. Es la vergüenza más grande que pueda tener un comisorado de boxeo. Que se muera un boxeador 50 años antes. Había 20 muertes, había 20 muertes en el mundo de boxeo. Y actualmente no hay más de dos muertes. En sus 38 años al frente del Consejo Mundial de Boxeo, José Suleiman ayudó a salvar la vida de miles de boxeadores. Por eso es, un héroe del deporte. Aquí en el escenario, grandes protagonistas del boxeo dicen presente en este homenaje. Les pido un gran aplauso para don Mauricio Suleiman, que recibe el premio al héroe del deporte en nombre de su querido padre. Mauricio. Gracias. Gracias, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. A nombre de mi mamá, mis hermanos, los nietos de don José, y sobre todo a nombre de todos los boxeadores, recibimos este premio tan emotivo. Una noche especial, una noche llena de momentos especiales. Mi papá vivió para servir. Y él estaría muy feliz de estar viendo tantas caras conocidas aquí, tantos amigos. El deporte se le debe a ustedes, a los deportistas. Que Dios los bendiga. Y esta noche, la familia Suleiman Saldívar nunca la va a olvidar. Muchísimas gracias. Gracias. Claro. Gracias. 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 Gracias.